Ambientado en Estados Unidos, el episodio nos presenta una exhibición de un museo sobre máscaras provenientes de antiguas civilizaciones. Todas son sumamente diferentes la una de la otra, pero comparten una cosa en común, son aterradoras. Por otro lado, conocemos a Claudia King, una mujer que está recolectando información para su tesis sobre las máscaras indígenas y la historia detrás de cada una. De camino al museo toma notas de su voz sobre las funciones de las máscaras, desde la parte estética hasta la simbólica. Incluso, ¿cómo se siente al ver cada una? Ella misma reconoce que le vendría bien sentir de nuevo, pero de momento prefiere concentrarse en su tesis, y una vez que la termina pasará a otra, un ciclo que no para de repetir, con tal de evitar lo que hacen las personas normales, vivir. Está tan concentrada en la grabación que al cruzar la calle ignora por completo que un camión se está acercando a toda velocidad. Por fortuna, un civil que estaba pasando por ahí de casualidad logra salvarla en el último segundo. Se trata de Mark Wheeler, un hombre común y corriente que de la nada se ha convertido en su héroe. Entre el shock de lo que pudo haber sucedido y el alivio, ella se muestra muy agradecida con él, quien, bastante modesto, afirma que cualquier persona la habría salvado. A manera de despedida, Claudia reconoce que le ha ahorrado un día muy malo, a lo que él responde que un día solo es bueno o malo dependiendo de tus propias decisiones. Dicho eso, se pierde entre el mar de gente. Entonces, la mujer añade una nueva nota a su investigación, comentando que en cuestión de minutos casi murió y conoció a su futuro marido. Al llegar al museo, se topa con un rostro familiar, Mark, revelando que se dirigían al mismo destino. Como todo, un caballero le obsequia un ticket de entrada, pese a que ella quería comprarlo por sí misma. Luego, mientras Claudia toma notas en la sección de máscaras, Mark la toma por sorpresa, aunque ella agradece que sea él y no otra persona. Ya que se encontraron de nuevo, deciden seguir recorriendo el museo juntos. Y ¿para qué mentir? También porque se atraen mutuamente. Si bien se acaban de conocer, sus mentes hicieron clic apenas se conocieron, y los dos comparten una gran fascinación por la historia antigua. Mientras él comparte su punto de vista sobre el tipo de literatura que le gusta, ella no puede evitar verlo con una sonrisa. Por tanto, Mark se detiene enseguida, creyendo que la está fastidiando con su monólogo. Sin embargo, la mujer en realidad sonríe porque él está diciendo exactamente lo mismo que piensa. Por si eso no fuera suficiente, Mark le habla sobre su frase filosófica favorita, el absurdo es la verdad demasiado verdadera. Claudia reacciona con sorpresa, dado que también es su frase preferida, algo que le parece demasiada coincidencia. En su defensa, él señala que esa frase tiene un aura mágica, que te hace sentir que tienes un día de edad y mil años de edad al mismo tiempo. De nuevo, Claudia encuentra otra coincidencia en sus palabras, puesto que parte de su tesis sobre las máscaras consiste en la teoría de la reencarnación. Gracias a su capacidad de deducción, Mark se da cuenta de que ella no solo está investigando ese tema con fines estudiantiles, sino que hay algo más. Entonces, ella responde que hace poco estuvo bastante enferma, y una vez se recuperó, experimentó otra sensación extraña pero agradable, con un nuevo comienzo. Luego de confesar que sabe cómo se siente eso, Mark la lleva a otra sala de máscaras, donde le ponen nombres estúpidos a cada una para hacerla reír. En medio de eso, un niño le lanza a Claudia una botella de agua, la cual Mark consigue atrapar con una velocidad increíble. Tiene muy buenos reflejos, ¿o es algo más? Pasado ese momento, conocemos al narrador, quien describe que Claudia se ha encontrado con unas citas ciegas que no fue arreglada por ninguna familiar, amiga o compañera de trabajo. No, este es un encuentro que no se hace ni en el cielo ni en el internet, sino en las oscuras entrañas de la dimensión desconocida. Y así nos dan la bienvenida oficial a una historia que oculta mucho más de lo que parece. Volviendo a la trama principal, Mark le confiesa a Claudia que si bien ama este museo, le recuerda al Museo de Historia Natural de Nueva York, su ciudad de origen. Vaya coincidencia, porque Claudia también proviene de ese lugar, y a los dos les gusta la misma sección del Museo de Historia Natural. Y a todas estas, Mark todavía no le había dicho su nombre como tal. Una vez lo hace, Claudia no puede evitar reír, porque su primer novio de la secundaria también se llamaba Mark. Generalmente, ese nombre se escribe con K al final, pero en su caso es con una C, lo que le hace recordar a Claudia que esa C le parecía sexy en su primer novio. Bueno, tal parece que también piensa lo mismo con este Mark. En eso, él le pregunta si le apetece un chicle. Justo entonces, un sujeto pasa por su lado y deja caer una caja de chicles, la cual Mark le ofrece como si nada. Claudia aún no ha procesado eso cuando él la invita a subirse a una canoa antigua de exhibición, pues en el Museo Natural también hay una, y siempre quiso montarse en ella. Claro, eso está en contra de las reglas, aunque el hombre insiste, indicando que la canoa solo es una réplica. Aún así, Claudia prefiere no hacerlo, porque hay una vigilante muy cerca, por lo que él le recuerda que solo se vive una vez. Bueno, unas cuantas veces. Motivado por eso, la mujer decide subirse con él a la canoa, donde ella sigue diciendo que los atraparán. Ante eso, Mark decide alzar la voz para llamar la atención de la vigilante, así que Claudia enseguida lo atrae hacia ella. De esa manera, terminan acostados en la canoa, exactamente lo que Claudia soñaba en su adolescencia, esconderse en la canoa del Museo Natural con un chico. Parece que hoy todas sus fantasías juveniles están cumpliendo gracias a Mark, por lo que comienza a creer que él esconde un truco, lo que explicaría cómo sabía que la vigilante no iba a voltearse y que el sujeto dejaría caer una caja de chicle. Si bien él se hace el desentendido, ella le deja claro que debe decirle su secreto antes de que ocurra otra cosa rara. En consecuencia, el hombre accede a contárselo, aunque primero la invita a otra sección del museo. En la siguiente escena, él le confiesa que su gran secreto es que ya la conocía desde antes, mientras que para ella era un completo desconocido. Esa respuesta no es suficiente para Claudia, quien demanda una explicación de cómo ha previsto las cosas que sucedieron en el día. Incluso le pregunta en tono de broma si es una clase de ser mágico. Siguiendo el juego, él admite que lo sabe todo. Sabe que ambos comparten una conexión muy profunda. Sabe que los dos han tenido unas vidas privilegiadas desde sus nacimientos, pero en el fondo se sienten enjaulados. Por eso, ella está fascinada por la reencarnación, por nacer fuera de la jaula. Lo que al principio era atracción para Claudia se convierte en ansiedad, porque ¿cómo es posible que un desconocido sepa tanto de ella, incluso cosas que jamás le había dicho a nadie? Armándose de valor le exige una explicación real a Mark. Quiere saber su verdadero secreto. Sin otra opción, él confiesa que ha tardado muchas veces de que esta cita salga bien, concretamente unas cuantas millones de veces. Por supuesto, esto no tiene ningún tipo de sentido ni para Claudia ni para nosotros, pero es entonces cuando Mark suelta la bomba. ¿Es un viajero del tiempo? Bueno, no exactamente. En realidad está atrapado en un bucle temporal. Cada vez que se duerme o muere, vuelve a despertar en este mismo día y revive las mismas cosas sin parar. Cuando la mujer no le cree demasiado, él empieza a predecir los eventos que están a punto de pasar en unos segundos. Mientras estos toman lugar, le revela a Claudia que sabe muchos secretos sobre ella, desde el nombre de la mejor amiga de su infancia hasta los sueños más raros que ha tenido. Hecho eso, él aclara que el bucle tiene sus ventajas, dado que puede hacer lo que quiera y no habría consecuencias. Al final, todo se repite. Es la vida fuera de la jaula. Aún así, lo único que le importa es Claudia, su objetivo desde el inicio del bucle. En consecuencia, ella deduce que ha tenido tiempo para practicar. Mucho tiempo. Como prueba de ello, Mark la lleva a otra parte del museo, donde toma un remo antiguo para jugar, sabiendo muy bien que el vigilante no va a mirarlo. Hasta le da un pequeño toque a Claudia en su parte trasera, algo que ella ha intentado muchas veces en sus anteriores vidas. Hablando de eso, tenemos un vistazo a esos primeros intentos de Mark, como cuando salvó a Claudia del camión, aunque ella ni siquiera le agradeció. Cuando lo hizo de nuevo, pero terminó causando un accidente peor. O cuando, en un intento de salvarla, empujó a Claudia contra el camión. Lo mismo sucedió con los chistes sobre las máscaras, porque en los primeros intentos no le resultaron graciosos a Claudia. A base de ensayo y error, ha llegado a conocerla del todo. La mejor prueba de que la práctica hace el maestro. Al escuchar todo eso, Claudia le pregunta por qué se empeña tanto en agradarle, a lo que él responde que es bastante obvio. La ama. Después de todo, lleva años compartiendo con ella. No obstante, la mujer le recuerda que, si bien tiene parte de razón, en esta línea temporal lo acaba de conocer. Todavía lo considera un extraño, y es aún más extraño que él finja no serlo. Sumado a eso, tiene la creencia de que, si logra conectar de una manera profunda con ella, quizás podría romper el bucle temporal. Quiere que se enamore de él, algo que, por más sorprendente que suene, no ha sucedido en sus otros millones de intentos. Más allá de que sus intenciones son puras, o es lo que parece, Claudia le deja claro que no se siente cómoda con lo que le está proponiendo. Ni siquiera ha procesado el hecho de que los viajes temporales existen, y él ya quiere llevarla al altar. Decepcionado, Mark admite que le ha confesado su amor en otras ocasiones, aunque esta es la primera vez que lo hace bien. ¡Qué suerte que es un tipo amable! Al escuchar eso, ella siente algo de miedo, por lo que él rápidamente señala que era un chiste. O quizás no. Entonces, Claudia le pide que vea la situación desde su punto de vista, lo que solo lo ofende más, porque ¿dónde deja su propio punto de vista? Repetir por la eternidad del mismo día, esperando que el resultado sea diferente. Es una vía directa a la locura. Cansado de escucharla, el hombre aclama que al final del día ella no es real. Su día se reiniciará y ella estará de nuevo, lo que para él significa que puede hacerle lo que sea. Asustada, Claudia echa a correr por el museo gritando por ayuda. Por desgracia, se encuentra en una sección laberíntica, donde al final es sorprendida por Mark. Cuando logra zafarse de su agarre, él le advierte que la perseguirá por la eternidad. Ante tal amenaza, ella afirma que le dará una paliza en cada intento. Con un tono burlón, Mark se coloca una máscara tribal y toma una espada antigua, exclamando que es el villano de la historia. Para ser alguien experto en predicciones, no se esperaba que Claudia lo golpeara con tanta fuerza que le rompe la nariz. Lejos de detenerse, ella sigue golpeándolo hasta que termina en el piso, tras lo cual los guardias aparecen. Mientras se lo llevan, Mark le advierte que mañana todo se repetirá y hará sufrir a sus otras yo. Ni siquiera termina la frase cuando ella lo golpea de nuevo, y afirma que sus otras yo sabrán muy bien cómo defenderse. Una vez reinicia el bucle, Mark decide no interferir en el atropello de Claudia. Para su sorpresa, ella esquiva el camión como si nada, y continúa su camino. Es decir, ella jamás lo ha necesitado. Y así termina el episodio de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.